¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Andra Zúñiga para todas estas personitas que aún no me conocen. Mis niños, el día de hoy no me encuentro sola, me encuentro con... Nenis Zúñiga. Y mis Adel Fitcher. Así es. El día de hoy, como dice el título de este video, vamos a marcar al número del diablo. Es un número que, gracias a todos los mensajitos que hemos estado recibiendo a parte de ustedes en Instagram, nos dimos cuenta investigando en Internet que existía un número el cual te podías comunicar supuestamente con el diablo. Pero leyendo nos dimos cuenta que podían hackearnos nuestros teléfonos y también como si tenías como cuentas abiertas o de banco, podían ingresar a la información. Que es el número que ya lo hemos marcado anteriormente y realmente sí han pasado cosas súper extrañas, pero este es un número nuevo. Entonces, lo que nos puede pasar esta noche puede ser igual o peor. Obviamente, yo sé que ustedes siempre se preguntan, ¿pero cómo es que se meten a ese tipo de páginas y no les da miedo que los hackeen o que les puedan, no sé, robar información confidencial, obviamente, de la ubicación o algo, pero para eso investigué sobre una aplicación que aquí les voy a decir cuál es, por el dado caso de que ustedes quieran, no sé, buscar información o meterse incluso a sitios web que no son permitidos con esta aplicación, lo pueden hacer. Esta aplicación se llama... Te permite cuidar todos tus datos personales, así como tus redes sociales y todo lo que contenga tu celular. E incluso si ustedes no sabían muchas de las veces al llegar, no sé, como tipo a lugares públicos y conectar tu teléfono o incluso conectarte a las cuentas de Wi-Fi, te pueden estar hackeando. Entonces, esta aplicación te ayuda completamente a que se resguarde toda tu base de datos. Utilizando Surfshark vas a poder cambiar tu IP de tu país a la de otro simulando que te encuentras ahí. E incluso lo más interesante es que si estás en Netflix y te gusta mucho ver como este contenido y estás en otro país y no te permite acceder a lo de tu país, para que tú puedas ver todas las películas y el contenido que no es permitido en la parte donde te encuentras. Así como también las compras que hagas en línea, tanto en Amazon como en Aliexpress, que cambian su precio dependiendo de dónde estés. Así que aquí abajito les vamos a dejar el link en la descripción solamente para que ustedes vayan rápidamente y le piquen y ustedes también puedan navegar en esta app que de verdad está increíble. Y lo mejor de todo es que ya saben que nosotros nunca les vamos a recomendar algo sin nosotros tenerles una sorpresita y es que les conseguimos el 83% de descuento y 3 meses gratis. Así que aprovechen, vayan y píjenle rápidamente porque de verdad sé que no se van a arrepentir, aparte de que van a poder conseguir muchísimo contenido, que probablemente en su ciudad o en su país aún no es apto. Así que es momento de disfrutar todos sus beneficios, así que píjale rápidamente. Ah, y no solo eso, sino que también te van a regalar 30 días completamente gratis para que te des la oportunidad de probarlo y si no quedas conforme, te regresan tu dinero. Y también te ofrece servicios adicionales de antivirus y monitoreo de tus datos personales. Si alguien te quiere hackear o robar tus tarjetas, estés alerta. Cuando ya vean que está detectando algo sospechoso, te mandan una alerta y tú ya sabes. Así que rápidamente píquenle al link de abajo y veamos si a ti también te gusta. Y bueno, ahora sí, para poder comenzar el juego, se supone que para abrir como portales y poder comunicarnos con el diablo tenemos que jugar disparejo. Y una vez que los tres quedemos como con el mismo signo, es cuando ya nos da oportunidad. O sea, con el dedo hacia arriba o hacia abajo. Ajá, o sea, por ejemplo, un disparejo. Y si los tres quedamos con el dedo hacia arriba, ya el portal se abrió. Exacto. Entonces están listos. Pero es con los ojos cerrados, no para que nos lo veamos. Exacto, ajá, porque muchas de las veces podemos como confundirnos. Entonces, mejor los cerramos, ¿no? Los cerramos los ojos y lo hacemos. Ok. Tres, dos, uno. Disparejo. ¿Y cómo vamos a saberlo? No mames. Todos quedamos en uno. O sea, que ya abrimos el portal. Uy, fue súper rápido. Fue súper rápido, ¿no? Pues, tal vez porque nosotros traemos vidas siempre así como... Ajá, entonces le damos... Maquiavélicas. Así. Si tú crees que no tenemos portales abiertos y siempre estamos jugando cosas bien raras. ¿Están listos? Sí. No sé, ya tengo miedo. Ok, voy a agarrar mi teléfono. Aquí lo tenemos. Ok, el número, el cual apareció en toda la información de internet, que como les digo, de verdad, esta información no es como que solamente la escribes y te la da. Tienes que buscar como aplicaciones en cual te abran como más información y puedes estar navegando más en internet. Nos dijeron que era 066-066-099. Y ojalá. Ajá. Si ustedes quieren marcar este número y tienen algún, este, alguna presencia o algo así y nos lo quieren compartir, recuerden mandarlo a Instagram, lo que a ustedes les sucedió marcando este número. Exacto. Y aquí tenemos para marcar es 066-066-0, aquí ya va el 660-99. Ok, el número ya lo tenemos ahí marcado. Ahora ponen el verde. Ahora vamos a marcar y lo vamos a poner en altavoz. El número marcado es incorrecto. Por favor, confírmalo e inténtalo nuevamente. A ver, vamos a intentarlo otra vez. ¿Cuántas veces tienes que marcarlo? Pues, o sea, se supone que una vez que el portal se abre es como... O sea, ya debería entrar la llamada de bolas. Ajá. Que nos vayan a contestar a la primera. Pues, tenemos que estar insistiendo, ¿no? Porque nosotros no me los hemos marcado, así tardan un poco en contestar, ¿no? A ver. Igual ya no le traigo, no perdemos nada. Vamos a volver a marcar, altavoz. Aquí entró. Sí entró. Pero muestra el número. Aquí está. Primero, era como si no pasas tierra, ¿no? Un directo al buzón. Ah. O tal vez otra persona ya estaba marcando. ¿Crees? Como que alguien que esté jugando ahorita. No mames. Fale una llamada. Marco error. ¿Es como cuando te la desvían o por qué se pone así? No sé. Yo creo que la vuelve a regresar. Como cuando la cuelgas y no quieres como que te siga entrando, si no te mandaría al buzón de que la... Ajá. Creo que es cierto. ¿Y vuelve a entrar? Ajá. O sea, no está en llamada. No. Ay, qué error voy a colgar. Es que no es error, es como si lo colgaran. ¿Crees? Sí, como de bajar en espera o algo así, ¿no? Ajá, está entrando y suena demasiadas veces. Pero sí entra. O sea, nos está ignorando. Es lo que yo entiendo. No quiere contestarnos. No. Pero qué raro, o sea... Bueno, no raro, ¿no? Pero... No, sí está raro. Entra, pero no contesta. Ajá. ¿Y no te dijeron que hiciéramos como algún ritual antes de...? Y fue una marca de error. No, o sea, se supone que es como chin, champú. O qué podemos hacer como para... No, pues es que si es solo una llamada, pues es solo esperar, ¿no? O igual hacer algo como... Hay que llamarle otra vez. ¿Cuántas veces has marcado? ¿Cuatro? Yo creo que sí como cuatro. Pues si el número del diablo es el seis, y van cuatro llamadas, y la primera literal te mandó como si no existiera ese número, y después entraron, a lo mejor en la sexta puede que pase algo, ¿no crees? Pues suena un poco planeado, o sea, no sé, pero está cool. ¿Sería como...? Pues es que sigue entrando, y la primera desde el principio se agotó, entonces a lo mejor y sí. Esta se supone que será la quinta. Como yo sí, ¿no? Tal vez. Ajá. Ay, pensé que había entrado, dije, ¿cuánto...? Ok, ¿se supone que esta tendría que entrar? Porque ella es la sexta. Bueno, vamos a marcar el nuevo número. Si es el número maldito, yo digo que va a entrar. Es bueno. No entra. Dicho, ya no entra. Pero tampoco la bota. Tal vez fue un exceso de llamadas. ¿Qué es? Llamada terminada. Te digo que es como si alguien te la estuviera colgando. Cuánta. Esa ya es la séptima. Sexta. No. Es que la otra literal solamente se cortó. O sea, no entró, solamente se cortó. Oye, sí, ahí entró. Bueno. Es la sexta. Es que distorsiona. ¿Quién habla? ¿Quién contestó? Hola. ¿Ocupas ayuda? ¿Quién habla? Ey, contesta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Le cortó? Ey, perdón. Pregúntale algo, por si no es una grabadora. Pregúntale algo. Porque puede que... ¿Cuántas personas estamos aquí? Escúchame. ¿Y el siete nos va a matar? Es que no lo entendí. ¿Qué? Ey, ¿quién eres? ¿Sabemos qué? No, colgó. Uy, colgó. ¿Qué hacemos? Espera, ok, estoy entrando como en el trance de... Si no sé si reírme. Es que... Porque hijo, los voy a matar en siete días. O sea, siete días. Pero no creo que haya sido como una trampa o algo. ¿Pero cómo va a ser una trampa? Como una grabación o algo. Esa es otra vez. ¿Contestamos o no? A lo mejor son como grabaciones ya hechas, ¿no? A ver, a ver, a ver. Sí, 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 sí. Tenemos que contestar. Pues vamos. Bueno. Bueno. ¿Por qué llamas y por qué colgaste? ¿Por qué? En siete días, te responde. Habla bien. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Pero quién eres? Bueno, ¿quién eres? En siete días, te vienes contigo, madre infierno. En siete días, te vienes contigo. ¡Infierno! ¡Infierno! ¿Pero crees? No, pues que va a haber sido como alguien que está haciendo una broma ¿Pero cómo va a ser una broma? ¿Dónde dice ese número? ¿Eh? Es que me mandaron una página que me dijeron Aquí está este link y cuando ingresé no se podía meter Entonces investigué alguna página que pudiera darme acceso a esa información Y fue cuando topé con la aplicación que acabamos de decir Y cuando descargué esa app vi que sí podía entrar al link Es que sí, es una app que te permite meterte en un montón de cosas A lo mejor por eso te manda como con personas raras, ¿no? No sé Porque empecé a leer y decía O sea, decía que muchas personas que habían marcado ese número A muchos habían hackeado como toda la información personal del teléfono E incluso muchas como contraseñas de aplicaciones También las habían hackeado al marcar Y fue cuando yo dije, bueno, entonces voy a descargar esa app Pero en los videos que yo veía como de referencia O lo que la gente ponía como de referencia Es que sí pasaba Hacia eso Sí, pero no les decían que en siete días los iban a matar O sea, era como ¿Va a pasar esto? O te contestaban solamente pero no hablaban O sea, ¿la aplicación te resguarda que no te va a pasar nada o qué? Sé que la aplicación O sea, que la aplicación resguarda como todos tus documentos De las ubicaciones, las contraseñas Y la información personal Pero pues O sea, si no No sé O sea, si él ya sabe quiénes somos Pues no creo que O si va a venir ¿Cómo nos va a proteger? O si va a venir ¿Qué? Pues, ¿qué podemos hacer? Porque Fíjate si tienes alguna manera de registrar el número O de darte cuenta de dónde salió la llamada Para ver si es de aquí mismo Es cierto O sea, de cerca O investigar alguna aplicación que nos dé chance como de Ver como los números, ¿no? ¿Crees que Randonautica nos deje? No creo porque no se mete el número No, ¿verdad? No Pero debe de haber alguna aplicación que se pueda Que nos haga llegar Si es que estás cerca Porque si es de otra parte De otro país o algo así Que si es de otra parte Igual no corremos tanto peligro, ¿no? Ah, pues ¡Uy! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Manches! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Mi teléfono Andrea, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? No sé, no sé, no sé ¿Qué fue ese sonido? Se escuchó como un golpe No sé A ver Hay que seguir investigando entonces Mejor no ir ¿Y qué hago? ¿Para el video o qué? ¿Sí, no? Yo creo que sí Fíjate Oye, mi teléfono Nada más lo que pudo haber pegado así Creo que se rompió con eso Mejor a ver Hay que checar qué pasó Y ahora Seguimos con el video Creo que hemos decidido terminar con este video Porque En realidad Más que terminarlo Nada más lo habíamos pausado Para tratar de buscar Qué fue lo que pudo haber provocado ese ruido Y realmente no hay explicación No hay nada Pero tampoco creo que la llamada teletransportada una energía o algo así Se me hace demasiado Pues jugamos al disparejo que fue lo que abría una puerta portal o algo así ¿Y cómo se cierra? No tengo idea Si jugamos al disparejo y salimos ya al disparejo ¿No se cerrará? No sé Mira Supuestamente O sea, las referencias que yo leí Era que después de abrir los portales Cuando no Obviamente Y eso pasa en todas las partes Si no cierras esos portales Obviamente van a suceder más cosas O vamos a parar este video Pero yo creo que si Como Si pasa algo Pues como grabarlo en Instagram Ok Y subirlo Igual Si Si logramos encontrar Lo que nos permita localizar De donde viene la llamada O rastrearlo o algo así Pues yo creo que también estaría cool grabarlo ¿No? Si Me parece Ok Entonces vamos a finalizar Los vamos a mantener al tanto de cualquier cosa En cualquiera de nuestras redes sociales Para que estén pendientes Igual Si ustedes conocen de alguna aplicación Que te permita rastrear Este tipo de números o de llamadas Igual déjenle en los comentarios O háganoslo saber por favor Si no Si estoy preocupada por el sonido Pero Bueno entonces Lo vamos a cortar Y nos vemos en un próximo video Bye Y nos vemos en un próximo video